Mira, te daba yo así, te daba yo así, con el susto que me has dado. Espera un momento, tú fumas, ¿verdad? Seguro que fumas por ahí. Mañana te vas a fumar un cigarro con tu padre. Que si eres hombre para fumar a mis espaldas, también para hacerlo en casa, ¿está bien? Anda, vete, tira la basura. Venga, vete. Y no tardes.